a finales de los años 60. Y a principios de los 70, la fiebre de los videojuegos comenzó a expandirse en muchos países hasta llegar al nuestro. En la actualidad, la videomanía está en pleno apogeo. Existen puntos de vista encontrados en torno al uso de los videojuegos. Hay quienes aseguran que la mente del niño se agiliza al principio, pero que después ya solo juega mecánicamente. Sin embargo, otras personas piensan que los videojuegos desarrollan la habilidad motora del cerebro y motivan al jugador para ser competitivo y vencer retos, además de que entretienen a los niños en casa y no en la calle, donde existen innumerables peligros. No obstante, tener un videojuego en casa no es del todo accesible, pues son costosos. Además, los gastos no terminan al comprar el juguete, puesto que se requiere una serie de accesorios como los cartuchos de juego. Por otro lado, el no tener un videojuego no implica que los niños no puedan jugar, pues existen locales donde pueden acudir y pasar un largo rato tratando de vencer al enemigo animado de estos juguetes tecnológicos. No se puede negar que para muchas personas los videojuegos resultan entretenidos. Sin embargo, hay que saber usarlos, pues su continuo uso puede provocar daños a la vista y enajenación. Por ello, es importante saber qué videojuegos son recomendables para los niños, conforme a la edad que tengan. Pero, ¿y usted qué opina? La medida en que los niños se van enajenando, además de que la mayoría de los juegos son de tipo violento, entonces, pues afecta mucho, afecta mucho al carácter, sobre todo a la formación. No es violencia, no sacan pistolas y matan. Hay unos que otros que sí, pero son juegos, o sea, uno invierte los juegos para jugar, no para gastar y gastar el dinero. O sea, hay muchos chistes por qué jugar y por qué no. O sea, yo creo que si vas, te vas a divertir. Los señores que dicen que es un vicio, es que ellos no juegan, o sea, no saben lo que hay que entender. Hay otras formas de divertirse y en su momento, porque esto les quita demasiado tiempo. La verdad, yo lo veo con mis hijos, aparte de que gastan a veces, en lugar de gastarlo en algo más cultural, van y lo gastan en la máquina. En fin, 10 mil, 20 mil pesos cada vez que vengo. No he seguido. Pero relativamente esa es la cantidad que yo me gasto. Yo pienso que algunas personas se gastan más, algunas menos. Yo diario estaba en las máquinas, no sé, hasta conseguía dinero para estar ahí. Pero sí me gastaba mucho dinero. Mucho gusto tenerte otra vez con nosotros. Gracias. Buenos días y gracias por acompañarnos. Doctor Andrés Roche, médico del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Gracias. ¿Tú has jugado algún día? Claro que sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Me gustan los videojuegos? Sí, bastante. ¿Bastante? ¿Eres experto? No, experto no, pero sí. Pero sí los disfrutes. En los ratos libres, que no son muchos, sí, sí. Lo disfrutes. Lo disfrute, comando. Señor Jesús Medina, videojugador. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Señor Antonio Valera, jugador de SEGA. Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. ¿Y por qué nada más juegas SEGA? ¿No te gusta Nintendo? No, juego todo, pero especialmente. Ah, SEGA. Sí. Licenciado Enrique Gaitán Brown, vicepresidente de ISAM SEGA de México. Buenos días y gracias también por estar con nosotros. Gracias. Buenos días. Doctora Etel Kuznet, psicoanalista. Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. ¿A ti te gustan los videojuegos? ¿A mí? Sí, por un ratito. ¿Por un ratito? ¿Porque te aburren? Porque no tengo la habilidad necesaria para seguirlos jugando. Se necesitan muchas habilidades psicomotoras, mucha coordinación. ¿Con quién juegas? Con mis hijos. Ah, eso te sucede a mí también, el ver que perdemos y a lo mejor por eso no somos tan buenos aficionados. Me da mucho coraje, la verdad. ¿Sí? Sí. A mí también me da coraje. Bueno, ingeniero Roberto Pozos, gerente de Mercadotecnia de Philips Mexicana. Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Señor Manuel Rodríguez, jefe de capacitación y promoción de SEGA. Buenos días, gracias también por estar con nosotros. Señor Yuri Thatcher, aficionado y coleccionista. Buenos días y gracias también por acompañarnos. ¿Por qué coleccionista? Porque lo que pasa es que mucha gente discute sobre qué aparato es mejor y pues yo la verdad le veo punto bueno a todos y por eso me gustan todos. No tengo ningún favorito en particular. Pero alguno en especial que te llame más la atención. El SEGA. El SEGA Genesis. Muy bien. Señor Adrián Carvajal, videojugador. Bueno, buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Licenciado Gustavo Rodríguez, editor de la revista Club Nintendo. Buenos días, también gracias por acompañarnos el día de hoy. Licenciado Carlos López, ambris, gerente de ventas de Visión Amiga SADCB. Buenos días y gracias también por acompañarnos el día de hoy. Vamos a un corte y regresamos para platicar con nuestros invitados. Hay quienes dicen que esto es un vicio. Hay quienes dicen que esto sirve para el desarrollo de las personas. Otros que es para enajenarnos. Qué mejor que cuando regresemos ellos nos expliquen y nos platiquen alrededor de este tema tan solicitado por los pequeños que es videojuegos. A lo largo de dos o tres meses, las llamadas telefónicas cada vez que se acercan o se aproximan las vacaciones. No se te olvide Nino, prometiste y ofreciste videojuegos y vamos con videojuegos después de este corte. 7-0-1 SEGA, el mejor. Adrián de la Mora, 12 años, Guadalajara, Jalisco. Existen varios juegos que te hacen pensar, pero hay otros que única y exclusivamente te llevan a la violencia. Esto es malo en los videojuegos. ¿La violencia? Yo creo que los videojuegos tienen un sentido más general, ya que son parte de la cultura contemporánea. Bien es cierto que hay juegos de violencia, pero hay cosas que en la vida también son violentas. O sea, a veces reafirmar la personalidad de un individuo tiene que romper ciertas situaciones de dependencia, tiene que realizar ciertas cosas en su vida, ya sean profesionales o laborales, y eso implica una situación de violencia. Yo pienso que no necesariamente los videojuegos deben ser etiquetados como algo violento, aunque los haya. O sea, vivimos en una sociedad en la cual también la persona tiene que expresar su violencia para reafirmar su personalidad y ser el sí mismo. Entonces, yo pienso que... Pero mira, yo haría la distinción entre violencia y agresión. La agresión sí sería aquella fuerza que nos lleva a superarnos y a vivir. Independientemente, en los videojuegos sí predomina la violencia. De hecho, y me van a perdonar aquí los caballeros, pero el utilizar pistolas continuamente para estar matando muñequitos que se descomponen, se hacen añicos y vuelven otra vez a estructurarse, a revivir, eso sí implica violencia. Que yo creo que sí sería importante hacer esa distinción entre la agresión y la violencia. A mí me parece que un manejo de la agresión es muy adecuado. Nos lleva a superarnos, nos lleva a estudiar, nos lleva a crecer, a aprender. En cambio, la violencia a mí sí me parece nociva para el desarrollo del ser humano. Yo ahí sí estaría en desacuerdo con el doctor. Bueno, yo considero que lo del tipo de violencia de los juegos, hablan de violencia en los juegos, hablan que son muy violentos, que son muy sangrientos, que no sé, que mucha pelea. Yo me pongo a pensar, no sé, la gente que realmente juega eso, los que son de violencia y los de guerra y todo eso, son los que tienen más impacto en el público. No, el niño no va a querer uno o uno de grande, no va a decir, yo quiero un juego que no sé, que, por decir, tengo que encontrar una persona en todo el mundo, que podría ser William de Carmen San Diego. O sea, que es un juego genial, pero no usa violencia. Y al niño lo hace meter a Europa, se va a Europa, puede ir a viajar a otros lados del mundo conociendo. Y es interesante, más no es violento. Uno, no sé, un Street Fighter 2, que viene siendo, como dicen, violencia, es pegar y todo eso. Un contra, un contra, no sé, infinidad de juegos, pero desgraciadamente son los que predominan más, los que hacen la violencia. Yo hice un programa sobre la industria del juguete. Las compañías transnacionales decían que en los Estados Unidos estaba desapareciendo el uso de ametralladoras, el uso de pistolas, pero al mismo tiempo estaba creciendo la violencia en este tipo de juegos. Y que era muy interesante para los niños y que además lo disfrutaban también los propios padres. Yo creo que en ese aspecto son elementos constitutivos de la personalidad de cualquier ser humano. En el ser humano hay dos tendencias, una hacia el amor y la constructividad y otra hacia el odio y la destructividad. La manera en que esto se exprese va a depender de la constitución global de la personalidad, o sea, no en particular de un juego. O sea, digamos que la constitución de la personalidad se da en base a una relación familiar armónica y aún tener posibilidades de desarrollo. Yo pienso que la forma de expresar la agresividad a través de los videojuegos es como se podía expresar antes a través de una resortera o de una pistola de dardos. Son elementos propios del ser humano y que se van dando de acuerdo al desarrollo de la misma sociedad. A ver, Roberto. Yo creo que, mira, previendo un poco eso de la violencia que están hablando, que se da en los videojuegos, yo creo que se está pensando un poquito más en los niños, en enfocarlo hacia este tipo de cosas. Y lo menciono por lo siguiente. Hay ya en el mundo algunos productos que puede uno aprender cosas, ¿no? El niño, por ejemplo, puede aprender a pintar, el niño puede aprender algún idioma, el niño puede incluso estar jugando con sus personajes favoritos. Y lo que es más, todavía para grandes, por ejemplo, puede ir a visitar. Por aquí el compañero mencionó que pueden ir a otro país, pueden ir a visitar museos, ¿no? Entonces, yo creo que se está previendo un poco eso y ha aparecido en el mercado algunos otros productos nuevos que podríamos decir que están clasificados dentro de los videojuegos. Lo menciono por el caso del interactivo, que ha aparecido apenas y que es un disco compacto en el cual podemos tener almacenadas imágenes muchas, ¿no? Yo no digo que también haya videojuegos ahí puestos, pero yo creo que se está pensando un poquito más y darle opción a la gente para que sea educativo, sea cultural y pueda estar para todos los niveles. Entonces, yo creo que se está cambiando un poquito. Yo creo que conforme va pasando el tiempo, pues todos esos sistemas van a irse adaptando y van a ir, pues, ahora sí que alcanzando a los niveles de la sociedad. Sí, porque ahorita en sí el interactivo no es más que para el nivel alto de la sociedad porque es un poco elevado su costo. Yo creo que como esto, si tienes razón, lo que pasa es que como es un producto nuevo, este producto apenas nació el año pasado aquí en México. De hecho, México es el único país en Latinoamérica que tiene este producto. En Estados Unidos estamos ahorita haciendo campañas muy fuertes. Estamos incluso aquí en México montando un centro de desarrollo y producción para acoplar los programas que ahí nazcan del interactivo, sean propios para el consumidor mexicano y que esto sea una plataforma de lanzamiento para otros mercados latinoamericanos. Entonces, yo creo que como cualquier producto, cuando sale al mercado, sí los precios son altos, ¿no? Pero conforme esto va pasando, va bajando un poquito. Porque yo siento que hay otro nivel de videojuegos también educativos y que mantienen a los niños despiertos y que tienen un costo menor. Exacto. Está, por ejemplo, entre ellos uno que es Sócrates, está Sega, está Nintendo. Hay varios que tienen un costo menor y el problema que yo veo con el CD es que es muy costoso el mantenimiento en los discos, al igual que el aparato en inicio, es un desembolso fuerte. Yo considero que... Yo quiero seguir sobre el tema de la violencia. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado, usted se ha preguntado, cuando usted está violenta, hay algunos padres que golpean a sus hijos, ¿qué pasaría si el hijo le dice, papá, agarra el Nintendo o el Sega o el Comador o el X? Agárralo por 10 segundos. Lo que va a encontrar es que va a descargar esa tensión. Entonces hay que ver lo bueno que trae, pero todo con un método, ¿verdad? Yo soy de la idea, soy padre de familia, mi especialidad son las arcadas, no es lo de las casas, es donde el niño le tiene que poner la moneda. Es muy diferente a lo que ustedes manejan como doméstico, ¿verdad? Doméstico o de moneda. Pero lo que sí es saber utilizar este instrumento, convivir con sus hijos y dárselos de premio. Porque es impresionante, ¿verdad? ¿Cómo puedes estimular a un ser humano si él hace su tarea, limpia su cuarto, barre y aparte hace deporte y le dices, en vez de ver media hora y que me disculpen de telenovelas, pues vas a jugar tu juego, sea cualquier marca, ¿verdad? Eso sí se canaliza. Vas a tener unos resultados enormes. Y vas a hacer que tu hijo, tu hermano o quien sea, tenga mejores resultados en la sociedad. Yo creo que si una persona no expresa su agresividad, se convierte en una persona dependiente, en una persona débil, en una persona que incluso si maneja su agresividad, si así mismo se va a convertir en una persona deprimida. De hecho, incluso para una persona que maneja un nivel de liderazgo o de gerencia, se requiere que maneje cierto grado de agresividad para poderse reafirmar como persona. Lo importante es lo que decía el compañero aquí del panel, o sea que esta agresividad la pueda expresar libremente el niño y la maneje de una forma socialmente aceptable. Porque obviamente si se maneja de una manera inadecuada, se va a convertir en un asesino. Lo importante es que esto se sublime, esto se desarrolla a través de una comunicación, de una estructura de la personalidad y de la cultura. Yo creo que son formas de expresión. A mí lo que me preocupa son las formas de comunicación que tiene el ser humano hoy en día. El ser humano ha variado su forma de expresión, tanto de agresión como de amor, como de muchas otras cosas. Ya no existen aquellas reuniones familiares en donde todo mundo compartía, convivía, inclusive golpeaban padres a hijos o los maltrataban o lo que fuera. De alguna manera era una forma de comunicación. Hoy en día ya no existe. No hemos aprendido a utilizar la tecnología para beneficio nuestro. Hemos dejado que la tecnología nos avasalle. Hoy en día, ¿qué hacemos para cuidar niños? Les prendemos la televisión, ve las caricaturas, juega tus jueguitos de Nintendo, de Sega, de lo que sea. Y eso es lo que hacemos. Sí. Eso es lo que hacemos. Realmente no tenemos una comunicación como solíamos tenerla anteriormente. Esto no quiere decir que los juegos, sean los que sean, sean malos, sean patológicos en sí. Yo creo que la enfermedad sería la forma de utilizar, la forma de comunicar, el sustituir las relaciones humanas por relaciones con máquinas. Eso me parece muy peligroso, tan peligroso que está variándonos las enfermedades y lo que se nos presenta a diario en nuestra consulta, las formas de comunicación del ser humano. Yo creo que hay que tomar en cuenta que todo lo que se ha comentado ahorita, creo que todos tienen razón. Y si podemos hacer un pequeño resumen, ¿qué nos da el videojuego? El videojuego, efectivamente, así como hay de violencia, como hay de agresión, pero también hay educativos, también hay de deportes, también hay de fantasía, también hay videojuegos de deportes. Y la medida y la forma como se jueguen los videojuegos ya está en sí, en la vigilancia, en la supervisión de los padres. Se mencionaba que se les puede dar como un premio. Se les menciona que los videojuegos nos ayudan a desarrollar muchas habilidades psicomotoras donde al mismo tiempo tenemos que estar estimulando todos nuestros sentidos. Mencionaba al doctor que en sí el ser humano tiene intrínseco tanto la violencia como la bondad, por poner dos contrapuntos. ¿De qué manera vamos a aflorar en la vida real nuestra violencia o nuestra bondad? Eso no nos va a dar el videojuego. Eso nos va a dar nuestra propia familia, nuestra educación en sí, los genes que podemos traer. Pero en sí el videojuego lo que nos va a dar, resumidas cuentas, es diversión. Es una diversión sana que al mismo tiempo, dada la situación social en la que vivimos en nuestro país, desgraciadamente, que no podemos dejar ir a nuestros niños con confianza como hace 15 o 20 años a los parques, que podíamos jugar tranquilamente. ¿Perdón, por qué no nos podemos dejar ir con confianza? Porque hay mucho peligro. Desgraciadamente en la sociedad actual estamos llenos de peligro. Yo creo que ese igual le puede pasar al día a la escuela que el día le puede dar un videojuego. O sea, la maldad se encuentra en todas partes. A lo que me refiero es que desafortunadamente por la poca vigilancia y por los grandes problemas sociales que tenemos, es muy riesgoso en la actualidad dejar a los niños tranquilamente irse dos, tres, cinco horas al parque solos, sin vigilancia de los padres. Pues hace 20 años tampoco lo sé. No, yo no me la pasaba feliz en el parque y ya no se puede. O sea, no te querían tus papás, a mí mis papás sí me iban a cuidar. La violencia se genera en la sociedad. Puede pasar lo que pasó en Guadalajara. Personas familiares que no tenían nada que ver iban acompañando a los niños. Lo que pasó, por gentes malas que se dedican al narcotráfico, hubo una balacera en la cual una persona salió muerta. Bueno, no una, sino varias. O entre ellas el obispo. Otra de las cosas a lo que se referían del videojuego. Yo creo que el videojuego en Japón fue creado para bajar el nivel también de los niños porque en Japón los niños se están estudiando demasiado, se la pasan todo el tiempo y tenían que buscarles una forma de distracción. Ahora, si se aplica aquí en México, al nivel de nuestros niños, a lo mejor es un poco de medicina equivocada. Yo creo que habría que manejarlo a nivel de las calificaciones del niño. Tú tráeme tus calificaciones. Si tus calificaciones van de 10 y tienes tu videojuego y estás jugando y siguen de 10, yo creo que no habría que castigarlo. Pero si el niño lleva 6, yo creo que sería una medicina equivocada darle un videojuego. Sino al contrario, estimularlo con videojuegos creativos con los cuales aumenta su nivel de conocimiento y los ayuda en la escuela. Entre ellos está el interactivo, Sócrates, Amiga, los cuales van a tener actividades como son matemáticas, inglés y otras. Muy bien, yo voy a un corte y regreso. Carla, de 14 años, ¿los videojuegos provocan epilepsia? El exceso. No, la epilepsia. Osvaldo Tapia. ¿Esto de epilepsia qué es foto? Los videojuegos son muy entretenidos. Además, agiliza tu mente. Juan Carlos Malazón, de 12 años de edad. Los videojuegos no son dañinos siempre y cuando los uses con moderación o caigas en los vicios. Elida Eugenia, de 11 años de edad. El mejor, con el que más me divierto, es el SEGA. Doctor Jorge Hernández, La Paz, Baja California. El problema no son los videojuegos, sino los padres de familia. No tienen comunicación con sus hijos. Los niños concentran su atención en los videojuegos. Los padres no motivan a sus niños a leer un libro. Además, vivimos un mundo violento y no mostrarles esto sería también negar la realidad. Juan Antonio Salazar, Durango. Los videojuegos son un verdadero vicio. Los jóvenes solo buscan dinero para gastarlo en las maquinitas. Carla Adriana Murillo, 11 años de edad. Los videojuegos no son malos siempre y cuando noten ajenes. Lástima de que hay niños que tienen que robar dinero para ir a jugar a las maquinitas. Samuel, perdón. Eso lo genera la sociedad. Los padres que no saben administrar a los niños. O sea, si es un niño que es de bajos recursos, le podrán dar dinero para las máquinas, pero también lo deben de saber controlar. Samuel Irán Valdivia. Los juegos de video no nada más son violentos. Hay violencia en la televisión, hay violencia en el cine. Ni no quiero estar en el programa de selección mexicana de fútbol. ¿Qué debo de hacer? Pues acompáñanos. No apartamos boletos, no apartamos lugares. Si nos quieres acompañarnos, va a dar mucho gusto. Esto es el próximo jueves. Andrés Velasco. ¿Por qué la revista Club Nintendo no explica claramente los juegos? Julián Elizón, 12 años de edad. ¿A dónde puedo arreglar mi Nintendo? Aquí en Monterrey, Nuevo León. No sé. Mario Alberto Acuña, Tampico, Tamaulipa. Los videos son una pérdida de tiempo para los niños. Se les olvida estudiar y no quieren hacer la tarea. Yasmín Vázquez, 11 años de edad. Los videojuegos son malos porque afectan a la vista, pero eso sí, son muy entretenidos y te la pasas muy padre. Yo voy a un corte y regreso, 7-0. Niños que a través de ellos distraen un poco su actividad escolar, sus constantes problemas y estoy en acuerdo con ellos porque implementan y ayudan a desarrollar más tu destreza, tu destreza mental más que nada. El jugar en una maquinita no tiene nada de bueno porque primero están los estudios y eso, bueno, yo sí juego, pero lo tomo como un pasatiempo, y además no es de estarse ahí todo el día jugando, siempre, y es bueno divertirse, pero no siempre metiéndose en las maquinitas. Me gustan porque entretienen y no dejan hacer la tarea. ¿Tu nombre? Alejandro. ¿Qué edad tienes? 11 años. ¿Te gustan los videojuegos? Sí. ¿Lo entiendes? Sí. ¿Quién te enseñó a jugar videojuegos? ¿Tu papá? Yo. ¿Tú solo? Sí. ¿Con quién juegas solo? Sí. ¿No tienes hermanos? Sí. 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 ¿Y nunca juegas con tus hermanos? Sí. ¿Y cuál es el que más te gusta? Sí. Street Fighter. Muy bien. ¿Tu nombre? Adriana. ¿Te gustan los videojuegos? Sí. ¿Cuál te gusta más? El de Mario Núñez. Muy bien. ¿Tu nombre? Ahí voy. Ahí voy. ¿Tu nombre? Elga. Yo quisiera decir ¿por qué no hacen una exposición anualmente de videojuegos aquí en México las dos compañías Nintendo y Sega? Porque si no fue por Nino Kanú no se habla de este tema y ya es bastante... Hay una exposición. Oye, a ver si vienes más seguido, ¿eh? Sí. Muchas gracias por lo que acabas de decir. Sí, hay una exposición de videojuegos de Arcada el 21 y 22 de julio. ¿Qué serían los dos sistemas? Están todos los sistemas y otras marcas que no sé si puedes decir Konami, Neo Geo, Tahito, etc. No las puedes decir. ¿No? Lo que pasa es que las exposiciones creo que se manejan de esta manera. Pero ya las dijiste. Oye, lo que pasa es que las exposiciones se manejan de esta manera. A ver. Conforme van saliendo productos nuevos las compañías se asocian y los presentan. Eso por lo regular en principios de año o a fines de año en Estados Unidos. Pero aquí en México ya... Sí, en Estados Unidos hay dos presentaciones al año. Se llaman Consumer Electronics Show. Se realizan en diciembre en enero y en julio. Y en México se va a realizar el 22, 23 y 24 una presentación en el Hotel Sheraton. No sé si puede decir. No, tampoco se puede decir. En el Sheraton. No, va a ser en el Sheraton. Hay invitaciones para... Se va a presentar el Street Fighter 2 Turbo que es un juego muy, muy, muy esperado. Es el juego más esperado ahorita en Japón. ¿Por qué no lo traje? Todavía no ha salido. Tenemos algunos videos. Creo que por aquí están... Podemos ver el Street Fighter 2 Turbo y este se va a presentar en el Sheraton como dije y las invitaciones van... Aquí estamos viendo que para poder conseguir invitaciones en cualquiera de los distribuidores oficiales de Nintendo deben de tener por ahí hombres que otras personas. ¿Qué es lo que se trama más? ¿El Sega o el Nintendo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué perdón? ¿Qué perdón? ¿Qué perdón? Pues que en mitad, en mitad. ¿Tu nombre? Manuel Olanedo. Las gráficas son mucho mejores las de Sega y las del Nintendo y Sega sacó un nuevo aparato de compact disc que está padrísimo. Muy bien. ¿Tu nombre? Iván Sandoval, yo digo que el mejor es SEGA porque tiene las mejores gráficas también. ¿Pero vienen de SEGA ustedes? ¿Vienen de SEGA? Claro, SEGA. Ah, ok. ¿Y qué les preguntaste? No, es que si vienen de SEGA. Es que vienen con SEGA. Ah, vienen con SEGA. Es parcial. ¿No vienen con SEGA, perdón? Oye, Nino, yo quería hacer una invitación a todos porque la gente está preguntando que dónde puede conocer los videojuegos. Yo quisiera invitar a todos los fanáticos de SEGA. Nosotros tenemos una sala permanente de exhibición y la dirección es Acueducto Río Hondo, número 30, en la colonia Lomas Virreyes de Chapultepec. Pueden ir de lunes a viernes, todo el día, a ver la sala permanente de exhibición de SEGA, aquí en México, donde van a ver todos los mejores videojuegos. ¿Tu nombre? No sé. Nada más quisiera preguntar cuándo va a salir el Mortal Kombat, el super grande. ¿Qué perdón? El Super Nintendo. ¿Cuál va a salir qué? Mortal Kombat. ¿Mortal Kombat? Sí. La primera, la segunda semana de septiembre, el lunes 13 de septiembre, aunque probablemente llegue antes a México que en Estados Unidos. ¿Tu nombre? Mi nombre, Farid Hassan. Yo quisiera que todos acompañaran al señor en la exhibición de máquinas profesionales, porque pueden conocer todo tipo de máquinas. Está Mortal Kombat, son máquinas libres y es muy buena experiencia. Lo digo porque mi padrino es presidente de la asociación y quiero felicitar a Televisa por dar la oportunidad de conocer un nuevo sistema, que es el sistema Comodore Amiga. Es un sistema interactivo de Compact Disc y pienso que es el mejor que hay. Muy bien. ¿Tu nombre? Gabriel Batazar. Quisiera preguntar al editor de Club Nintendo que si tienen información sobre el CD-ROM de Nintendo. Sí, es una información bastante importante, bastante novedosa. Estuvimos hace un mes platicando con grandes personalidades programadores como Shigeru Miyamoto, que es tal vez el programador más importante de videojuegos, el creador de Mario y todo esto. Y al parecer, y de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado, no va a salir el CD de Super Nintendo, porque va a salir antes el 32-bit, que va a tener ahorita mucho mejor capacidad para sacar juegos tipo Arcadia en tu casa, con una resolución bastante buena y a un precio bastante bueno. Muy bien, tu nombre. Quisiera informar al doctor Fernández, quisiera preguntar cuál es el cassette que han vendido más desde que se formó la empresa Sega o Nintendo. En el caso de Nintendo, definitivamente los juegos de Mario han sido muy importantes. Van 100 millones de copias en los juegos de Mario. State Fighter es uno de los juegos que también va lidereando por sí solo. Y en el caso de Star Fox, que es el primer juego que incluye un chip, un chip FX, que le da mucho mayor capacidad para resolver los gráficos al cartucho. En este caso, en un solo día, se embarcaron un millón de copias para todos Estados Unidos, México y Sudamérica. Son gráficos polimanales. Muy bien, ¿tu nombre? Osvaldo Santoyo. Bueno, me conocen como MacGyver. ¿Cómo te conocen? MacGyver. MacGyver. Llegó MacGyver. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, aquí es MacGyver. Bueno, este, ¿cómo se llama? Ah, MacGyver siempre. Mejor decimos MacGyver o MacGyver. No, 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 MacGyver. ¿Cómo te gusta? Ya, ya, ya. ¿Tú resuelves todo? MacGyver, ya. ¿Sí? ¿Resuelves todo? Bueno, yo más que nada me acostumbro mucho a jugar lo que es máquina, Azcadia. Pero yo prefiero mil veces más lo que es Nintendo, Super Nintendo. Son, la verdad, mejores gráficas. No, me perdonas, pero no. Sega son mejores de Super Nintendo, son mejores gráficas. Sí, y todavía, ¿no? Son juegos más padres, más traídos de la Arcadia y con mejor resolución. Por ejemplo, una comparación. No sé si hayan visto ustedes el Street Fighter 2 de Super Nintendo. Y está muy padre, ¿no? Y tiene casi algo parecido con lo de la máquina. Pero total, bueno. Bueno, bueno. Te seguimos escuchando. Pero la versión de Sega Genesis, la verdad, no me gusta. O sea, se ve muy mal. Por cierto, el que va a salir próximamente, la Champion Turbo para Super Nintendo, está muy mejor. Está muy mejor. Está mejorada, mejorada. Nino, lo que pasa es que yo creo que aquí, bueno, hay que... El Street Fighter en el Super Nintendo es parecido al de la máquina arcade. Y en el de Sega es igual al de la máquina arcade. Nino, Nino. Esa es la única diferencia. Nino. 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 Una cosa que sí, o sea, lo que quería decir es que, o preguntarle al señor de la revista, estoy enterado y estoy casi seguro que el Super Nintendo tiene 12 bits supercargados. Y están diciendo que es de 16 bits y el Genesis es de 16 bits. Y no puede tener mejores gráficas. Uno de 12 bits turbo a uno de 16 bits. No importa, creo que no importa absolutamente nada si es 16 o 12. Yo creo que los jugadores son los que se dan cuenta. Si nosotros tapamos los dos juegos y simplemente ponemos el monitor... No, 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 yo no estoy defendiendo a nadie. No, 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 por eso. Le estoy preguntando. O sea, realmente son 16 bits. Es pregunta, es pregunta. Son 16 bits. ¿Han jugado el Neo Geo? Sí. Sí, cómo no. ¿Qué opinan del Neo Geo? Muy bueno también. Muy bueno. Es bueno. Mi programa no es un programa de más. A ver, ¿qué? Bueno, yo creo que en el programa venimos a hablar todos de videojuegos, ¿no? No de marcas. O sea, yo creo que todos los videojuegos son geniales. Que hay unas marcas que tienen más mercado que otros. Pero yo creo que esto no es un programa de mercadotécnica. Es un programa para hablar de videojuegos, sus pros, sus contras y lo mejor que tienen, ¿no? Tienes razón, ese proceso. Yo estoy de acuerdo contigo. Para que no caigan un son de la boca. Yo voy a un corte. Voy a un corte. Voy a un corte. Y regreso. Edgar Martínez. Un momentito. Edgar Martínez hace un comentario. Vas a hacer un programa cada semana de videojuegos. Era lo que intentábamos hacer, un programa de videojuegos semanal. Pero parece que esto no se va a poder llevar a cabo. No quisiéramos caer en una cosa de tipo mercado técnico y es lo que quisiéramos cuidar. Antes que nada, el programa. A ti sí te invito, evidentemente. No hay problema. Arturo Fuentes, de 12 años. Videojuegos modernos, ¿no? Que siempre nos presentan los que ya son viejos. Daniel Rodríguez, de 12 años. Diferencia entre el SEGA Genesis y el otro SEGA. Enrique Ortiz, ¿por qué no invitaste a algún representante de NeoGeo? Tú eres de NeoGeo, ¿verdad? Carlos Sánchez, trata de que tus invitados se comprometan a regalar videojuegos a niños que habiten en casas hogar, en orfanatorios. SEGA lo hace, regala, hace donaciones a casas orfanatorios de videojuegos. Iván Hernández, de 14 años de edad. Podrían hablar más del CD Room. María del Carmen García, de Metepec. La violencia se ve en la calle a cada momento. Los videojuegos lo fomentan. Carlos Ocampo, ¿realmente son dañinos los videojuegos? Ediel Reyes, Ediel Reyes, de 12 años de edad, de Tampico, la revista Pitágoras. Dice que Super Nintendo no vendió tanto como SEGA. Luis Carlos Valdemar, 11 años de edad. ¿En el videojuego de combate mortal va a estar tan violento como el actual? ¿Cuánto va a costar? Lo que va a estar tan violento no. Tanto Nintendo como en Genesis se va a evitar el derramamiento de sangre y algunos actos violentos como arrancarle la cabeza y sacarle el corazón. Yo creo que hay que evitar un poco la violencia y es lo que están haciendo las marcas. ¿Arrancar la cabeza y sacar el corazón no es violencia? Pues sí, sí es violencia. Aunque claro, también puede ser el deseo de un niño cuando quiere agredir a otro niño. Arrancarle la cabeza y sacarle el corazón. Le va a sacar los dientes, se va a pegar. Obviamente eso con la maduración psicológica de la persona se va superando. En relación con el narcotráfico acaba de aparecer una persona que le arrancaron los dientes en uno de los separos. Y se habla de una de las tragedias más graves que se ha vivido en relación a la tortura. Sí, cuando eso sucede con adultos es algo muy primitivo. Se da solamente en personas de tipo psicótico o drogadictos o personas que tienen su personalidad muy desestructurada. Ahora lo que pasa es que no hay que diferenciar, o sea, no hay que confundir el juego con la realidad. Cuando una persona confunde el juego con la realidad está en un estado de locura, está fuera de la realidad. Quitar la cabeza, sacar el corazón. Efectivamente, es un símbolo o un signo de locura. O podría ser también una expresión de fantasías inconscientes que todo mundo compartimos, pero que no todo mundo actuamos. Este es el gran éxito que han tenido los videojuegos, igual que lo han tenido los cuentos infantiles de toda nuestra historia de la humanidad. Si te fijas, el contenido es el mismo. Hablar de que la bruja manda a matar a Blancanieves y pide el corazón que se lo traiga el cazador, es exactamente lo mismo que verlo en un videojuego o un tipo que abre y saque el corazón de otro. El contenido inconsciente es exactamente el mismo. Yo creo que no debemos olvidar lo que los videojuegos están representando para todos nosotros, no solamente a nivel de la realidad, sino a nivel de nuestro inconsciente. Es cierto que también sirven para satisfacer necesidades y deseos y fantasías inconscientes. Definitivamente es muy cierto, al igual que lo fueron las películas o los cuentos infantiles. Yo siento que había que guiar esto a nivel de la violencia. Los padres podrían estar acompañando a los niños y estarles explicando por qué se generan... Eso es muy difícil, porque por lo regular también se dice por qué el padre no acompaña a sus hijos al ver la televisión. Y lamentablemente no sucede, le dices al niño, ahí te quedas viendo la televisión y bueno, pues regreso dentro de una hora o no, deslata, vete al cuarto de la televisión. Nada más lo que hacen los padres orientan, o sea, qué es lo bueno que es lo malo. No, sin generalizar, habrá algunos padres que se acostumbran a estar con sus hijos. Yo creo que es lo que estaría mal, habría que corregir ese problema. Ahora, sería como una medicina, perdón, que los padres se pusieron a convivir con el pequeño, que vieran los juegos que están comprando, que vieran todo. Y ellos, los padres son los mayores consumidores, el niño no es el que tiene aporte de capital. Si los padres hacen el cambio de videojuegos, ellos pueden dar un estorno diferente. En la cultura electrónica se ha separado ya la cultura de tu hijo contigo mismo, porque ya se manejan términos o nombres. Son diferentes generaciones. Entonces tú sientes que tu hijo ya tiene otra cultura. Yo recomiendo que el padre juegue con el niño y puedan manejar un lenguaje, ¿verdad? Van a encontrar cosas maravillosas y logran hacerse. Yo voy a un corte, voy a un corte, voy a un corte y regreso. Nuestros números telefónicos, 709-7024, un conmutador con 10 líneas disponibles para usted aquí en la Ciudad de México. Lada 800 a todo el país, sin costo, 70570, también con 10 líneas telefónicas para que llame y platique con nosotros. Lada 800 a todo el país, sin costo, 709-7024, un conmutador con 10 líneas telefónicas para que llame y platique con nosotros. Se dije a un niño que se enajene con ellos. No tienen por qué ser nocivos. Gente inteligente que únicamente está explotando sus aparatos y a la vez está enajenando de alguna manera a los niños. Porque la reacción de los niños es correr inmediatamente al videojuego y agotar sus recursos económicos que tiene. Creo que el hombre tiene posibilidades de desarrollar su creatividad en otra forma, ¿verdad? O de emplear sus potenciales de tal manera que se desarrolle armónicamente tanto su cuerpo como su mente. Claro, estos juegos, ¿verdad?, son inventos que el mismo hombre ha hecho, ¿verdad?, con un objeto que es el de lucrar. Pero también deben de tomar en cuenta estas personas, ¿verdad?, que en cierta medida puede atrofiar la creatividad del hombre mismo. Principia como una mera distracción, pero siempre terminan en eso, en una enajenación, una evasión de su realidad. Cada quien en su distinto medio utiliza distintas formas de evadir la realidad, ya sea por conflictiva o por distracción, ¿no? A veces es sano, pero como todo, ¿no? Es el uso o el abuso. Está muy difícil dejarlo de jugar. Es como todo. O sea, que uno tiene su vicio y juega mucho uno. Y me pico, o sea, por lo más que uno se pica por jugar, se juega uno. Y así no se me quita. Tengo desde como de 10 años, 9 años, sí, no se me quita eso. Y apenas ahorita también juego bastante. Hay un tiempo para cada cosa. Yo creo que nada más es un medio de entretenimiento. Están hace un ratito y ya. Yo pienso que es distracción, puesto que nada más están viendo, su mente nada más está trabajando. Pero a ese mismo tiempo se le están gastando las neuronas. Y yo pienso que si se les gastaran las neuronas, mejor que agarraran un libro. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos llamadas telefónicas. Javier Alejandro Ramírez, 13 años, de Guadalajara, Jalisco. Los videojuegos son entretenidos. No dañan y no gastamos mucho dinero. Ricardo Ramos, 11 años, Fortín de las Flores. ¿Cuándo juego el Nintendo? ¿Me lloran los ojos? ¿Mi mamá por eso no me deja jugar? Yo creo que es por el exceso de juego. Si se la pasa jugando 5 horas, hasta al ver la televisión, yo creo que la vista se cansa, como todos nuestros sentimientos. ¡Ay, muy cerca! Si no se separan... También los colores, la brillantez y el contraste de la televisión no están adecuados. O sea, ni para verla ni para jugar. Siempre hay que verlo con iluminación, se recomienda la televisión. Lo recomendable para este tipo de problemas que es con los ojos es lo más común que hay ahorita. Que es de los ojos, o que empiece el niño, decías, ¿sabes qué veo bien mamá? Y lo llevan al oculista y de pronto le dices, ¿sabes qué tienes? 1.5, tienes 1.5, lo que sea. Eso sucede también en los colegios cuando sientan al niño hasta atrás. Sí, también. Sí, qué flojito, qué flojito, es que no alcanza a ver bien a lo que sea rojo. En los videojuegos hay unos lentes que venden especiales, ya tanto para cualquier tipo de computadora, por decir, cualquier tipo de videojuego. Son unos lentes amarillos que eso le eliminan todos los rayos que vienen hacia los ojos. Y eso puede jugar el niño, no sé, 3, 4, 6 horas y no le va a afectar a los ojos. Están jugando 6, 4 horas, el chiste también del videojuego es dosificarlo. El chiste es jugar cuánto? O sea, no estar jugando 6 horas ni estarse todo el día. Lo que quiso decir yo creo es que no te daña, aunque estés jugando a todas horas no te daña. No, yo creo que un videojuego habrá que dosificarlo, ¿no? A ver, ¿cuántas horas? Unas dos horas, yo creo que es recomendable. ¿Dos horas? De hecho el producto viene recomendado. No, la verdad, ¿juegan dos horas ustedes? No. La verdad, di la verdad. No, la verdad. ¿Tú? No, no juego más. ¿Entonces por qué recomendar dos horas y ustedes juegan más de dos horas? Es que hay juegos donde puedes grabar el avance, tiene batería, entonces juegas dos horas y el otro juegas otras dos horas. Pero a veces te picas, sí. A ver, tú dijiste dosificar. ¿Qué es dosificar para ti dos horas? O sea, administrarlo. ¿Es dos horas? ¿Para otros y para ti cuánto? Dos horas de descanso. Dos horas de descanso. Hay que predicar con el ejemplo. Yo quisiera contestar algunas preguntas del público para que nos sigan haciendo el favor de llamarnos y trataremos todos de contestar. Una persona mencionaba que cuál era la diferencia entre SEGA y Génesis o las diferencias entre los diferentes SEGAS que hay. Yo quisiera comentarles que SEGA, tenemos un videojuego que se llama SEGA Master 1, que es un videojuego de 8 bits de capacidad. Y muchas veces hemos oído lo que es un bit. Yo quisiera explicarlo muy sencillamente. Un bit es una unidad de medida en el lenguaje de las computadoras. Y para hacerlo un lenguaje muy cotidiano lo podemos comparar con los coches. Así hay coches de cuatro cilindros, de seis cilindros, de ocho cilindros. Hay el Rolls Royce y así. No, hay el Rolls Royce y todo lo demás. Y todo lo demás. Y después del Rolls Royce y los demás. Entonces así existen los videojuegos. Por ejemplo, el Master 1 de SEGA es de 8 bits de capacidad. El Master System 2, que es un juego más compacto, también es de 8 bits de capacidad. Lo hicimos más compacto para poder llegar a todos los bolsillos y llegar a un precio más económico. ¿Cuánto vale? Más o menos. Alproximadamente al público vale de 250 mil pesos aproximadamente. ¿Es económico? Relativamente en el ambiente de los videojuegos sí. Pero habría que verlo como una inversión. Porque si se van a gastar 250 mil pesos en un equipo casero, que ya no van a tener que estar saliendo a las maquinitas y eso, sería un ahorro. Yo, por ejemplo, se lo explico de esta manera. Yo nunca voy a jugar a las maquinitas. Cuando voy es cuando sale un juego nuevo, lo estoy jugando, pero de que yo me esté pasando ahí tres horas. No, prefiero estar en la casa, me evito de lluvia a la hora que quiera juego y cuando no, no. Ahora existen... Futuro presidente de SEGA acá de hacer su comentario. Permíteme nada más terminar de las diferencias. Con este Master System 2, tenemos un equipo, como les digo, un poco más económico, pero podemos jugar todos los cartuchos de Master System. Después tenemos el equipo de Genesis, que es de 8 bits, que es el equivalente a Roy Royce. Perdón, 16 bits. Es el equivalente... Hay que corregir a estos adultos, ¿eh? Hay que corregir a estos adultos, ¿eh? El Genesis, como tú decías, es el Roy Royce de los videojuegos. No, yo nunca dije. O sea, hay Genesis y ya. Y después tenemos un SEGA CD, que es lo más moderno en tecnología, que viene en los videojuegos grabados en disquets. Esto nos va a dar... En compact disc. En compact disc. Y... A ver, díselo tú mejor. Esto nos va a dar una mayor fidelidad en gráficas, en sonido, en imágenes. Y también tienen cinco ventajas del SEGA CD. Todos hemos oído hablar del karaoke, que es un aparato con el que puedes cantar. Con el SEGA CD lo conectas a un micrófono y en la pantalla aparece música, la letra, y se convierte en un karaoke. Y también es un videojuego interactivo, lo que decía Roberto, acerca de la interacción del jugador en los videojuegos. Con el SEGA CD puedes hacer tus propios videos, puedes hacer tu propia música, puedes crear los personajes que tienes. ¿Cuánto vale? El SEGA CD vale aproximadamente dos millones y medio. Es lo más moderno de tecnología que hay. Y SEGA con un paso más adelante. Está creando productos cada vez más sofisticados. Muy bien. Lo del precio, leí en una revista que ya para, yo creo que el 94, finales del 94, van a sacar un aparato, un CD de SEGA más económico, que va a ser más económico de precio y yo creo que va a ser más accesible a todos. Pero no sabes más o menos cuánto, ¿no? No, no, pero va a bajar mucho el precio. Entonces, espera, si usted está en 94. El SEGA CD vale lo que un compact normal de cualquier otra marca, o sea, un reproductor, un millón y setecientos. Lo que pasa es que con el SEGA CD, o sea, esto puede, tanto ustedes reproducir compactos normales, reproducir compactos de karaoke. O sea, que sirve para. Sí, o tanto para videojuego, o para karaoke, o para compactos normales. Ustedes lo pueden conectar a un modular, a un sistema, y pueden oír cualquier compacto. También el interactivo de Philly. Qué bueno que tocaron el sistema del CD-ROM ahorita. Uno que habló, habló exactamente pidiendo que el sistema de CD-ROM, que realmente, que es lo que hace, que puede llegar a ser, ¿no? Simplemente ahorita yo traigo uno que se llama CD-TV, que es igual, sale un poquito más económico que el de SEGA, que no salen dos millones, bueno, dos mil quinientos nuevos, pero si no salen dos mil trescientos noventa. Pero tiene la genialidad este aparato, pero espérenme, les voy a decir qué genialidad. Aparte de jugar y que todos hablan que ocho, dieciséis bits, este te puede dar una calidad de treinta y dos pins, veinticuatro bits. Y estoy hablando de esto, hay otra cosa, otra genialidad de esto. Compra un pequeño aparato y la hace computadora. Que yo creo que un juego, hablando de un CD-ROM, realmente que dice uno, voy a jugar con mi CD-ROM, y va y pone su jueguito nada más, o como dijo el compañero, que el karaoke, que es el nuevo, que es el karaoke, muchos se preguntarán que no saben. Es meter un comparto con un, no sé, X, no sé, Pink Floyd, por decir algo, y vienen saliendo las letras de las canciones. Y un video. En inglés, y el video. Y usted lo va cantando y lo va reproduciendo y eso. Es muy bueno, es buena opción. También, ¿qué opción sería que un Sega o que un Super Nintendo, cuando saquen su, no, que están peleando por el CD, que sacaran, no sé, una... Bueno, ahora ya no les voy a dar juegos, sino lo voy a hacer que se metan más a algo más específico, algo más de estudiar, ¿no? También, o de aprender, ¿no? De ser de aprender algo, ¿no? Porque eso es videojuegos. Creo que ya van a sacar un procesador de palabras en CD. Un procesador de palabras, perdón, en CD. Ah, no, sí, pero no tiene la capacidad de un CD. A ver, lo que está diciendo es que... Lo que está hablando, mi compañero, es que todo esto son planes a futuro. Ahora, nosotros ya tenemos el CDTV, que es un sistema de CD-ROM. Como él mencionó, se puede ampliar a computadora. Ahora, tocando el tema de los videojuegos, esto no solo nos permite todos los juegos que hay en CD-ROM, sino que ya con esto accesamos también la gama de los videojuegos de computadora, que es de la línea Amiga, que ahorita son más de 2.500 juegos. Entonces, y no todos son violentos y satánicos. Yo nada más quería mencionar lo siguiente. Está apoyando un poquito lo que dice el compañero. Hay sistemas que están saliendo, que son, digamos, aparte de lo que están saliendo entre Nintendo y Sega, ¿no? El CDTV, por ejemplo, es algo similar a lo que es el Compact 10 Interactivo. A diferencia de que el Compact 10 Interactivo es un estándar a nivel mundial, lo que quiere decir que los discos que yo pueda comparar en Europa, los puedo tener aquí a México y los puedo reproducir. Y viceversa, no me llevo los discos de aquí a Sudamérica y los puedo yo reproducir. Haciendo aquí un poquito de fácil, ¿hay alguna cosa? Por ejemplo, Sega y Nintendo, van a aparecer los mismos títulos, los mismos Mario Bros y estos cuates que salen, van a salir grabados ya en Compact 10 Interactivo. Una pregunta para el Interactivo. ¿No hay uno para grabar en Sega? Sí, el disco sí viene grabado en un sistema PAL, NTSC. Sí, pero vienen los tres sistemas al disco. Porque el sistema PAL es el que maneja en Europa, y el NTSC es el de nosotros. Esa es una ventaja que ahorita no tenemos entre los diferentes... Muy bien, yo voy a un corte y regreso. Armando Ortiz, los videojuegos son parte de un sistema capitalista que impide a la sociedad pensar. Marisol Rodríguez, ojalá y lo hagas el programa uno a la semana durante todas nuestras vacaciones. Ojalá y se pueda realizar. Aarón Fuentes de Tampico, ¿el juego de combate mortal es de Sega o de Nintendo? Combate mortal, el que está en Arcadas, es de Valley Midway. Es una compañía 100% americana. Ellos van a empezar a venderle, sí, como tercera a Nintendo o a Sega, pero es completamente... Es Valley Midway. Y en el futuro, a lo mejor, una compañía mexicana puede crear un juego y venderle el caseta a Nintendo o a Sega o a otra compañía. Pero es Valley Midway. Marisol, mi hijo de 13 años no dejaba de jugar. No hacía la tarea. Y se los venden. Están fabricando bajo licencia de una u otra marca. Muy bien. ¿Existen para los dos? ¿Es lo que ibas a decir? Así es, y en este caso, por ejemplo, el Mario Bros. y el Sonic son marcas exclusivas de Sega y de Nintendo en su diferencia. Y los juegos, por ejemplo, Capcom sacó el Street Fighter que lo distribuyó y le vendió la licencia a Sega y a Nintendo. Midway del Mortal Kombat también. Muy bien. Salvador Castillo, de 14 años, de Guadalajara. El mejor juego es Star Fox y Super Nintendo. Sensacional. Omar Pérez, de 12 años. El combate mortal creo que es demasiado violento. Yo tengo 12 años y no quisiera jugarlo. Yo voy a un corte. Ahorita lo comentas. Yo voy a un corte y regreso. 7-0-9-70-24. Un conmutador con 10 líneas disponibles para usted aquí en la Ciudad de México. Lado 800. Tenemos llamadas telefónicas. José Manuel Fernández, 12 años, Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo puedo entrar al hoyo negro en Star Fox? En la ruta del nivel 1, en la segunda escena, va a encontrar unos asteroides que van girando. Van a haber tres hileras de asteroides. Hay que eliminarlas justamente cuando está lo más cerca posible. Eliminando el tercero, aparece un asteroide con cara. Hay que eliminarlo y aparece el agujero negro. Bueno, pues eso yo también me lo sabía. Me lo hubiera preguntado y yo se lo hubiera explicado muy bien. A ver, un micrófono. Vamos con el público. A ver, Yo-Yo, tu nombre. Rafael Pérez. Yo decía que los niños no deberían jugar mucho Nintendo porque se podían enfermar de los ojos. ¿Tú cuánto tiempo juegas? Yo nada más una hora. Una hora, está bien. ¿Tu nombre? Gaby Arellano. Yo nada más quiero aclarar, o sea, esto se está volviendo... Yo vine por la discusión de videojuegos, que me interesa, pero esto se está convirtiendo en una lucha de Nintendo o Sega y no se le está dando realmente la importancia de discutir qué daño o qué beneficio está provocando los videojuegos. Es lo mismo, Jorge Zambrano, servidor. A mí me interesa este tipo de aparatos, pero nos estamos yendo a marcas y que si son más baratos y todo esto. El contenido del producto de los discos es lo que importa. La cuestión educacional, algo dijeron por ahí interesante, me parece que fue el señor de negro. ¿Hay discos educacionales? Sí, hay bastantes que se embarcan, hay clases de fotografía, cursos de idiomas para niños, hay discos en español ya suficientes para que la gente lo pueda entender. Pero es el único problema que tiene... Perdón, estamos hablando de qué barca... Es el Compact Interactivo de Philips, ese es el que los tenemos ahora. El único problema que tiene ahorita este equipo y todos los demás de Compactos es el precio, que no está al alcance de todas las personas. El precio no es excesivo, no es problema, porque, por ejemplo, en Philips o en SEGA, que ya tienen el Interactivo, lo único, eso lo puedes tú ocupar como un compacto normal. Entonces, el señor que vaya a hacer el gasto de un compacto normal, que gaste cualquiera de los dos y no va a ser un costo excesivo. Yo me pregunto una cosa, que como dijo Educativos y eso, yo creo que si le dejan a alguien un trabajo de geografía, y puede con el CD, no sé, que de pronto le diga, es un trabajo de escuela, poderlo imprimir, poderlo mandar, cosa que lo podría hacer DC TV, que es de Comodora Amiga, que eso es el educacional. Todo esto ahorita contamos con más de 200 títulos educativos en español, aprendamos francés, inglés. Más que nada, yo creo que videojuego, también quiere decir videojuego. Al agarrar yo este y agarrar uno de aprendamos francés por decir algo, estoy jugando, estoy jugando con el video. Y eso es lo que quiere decir, como dijo también otra persona, que se están desviando tanto en marcas, que están, que tú tienes esto, que yo tengo el otro. Creo que venimos a hablar de los daños, de los avances que hay, como por ejemplo, en Super Nintendo, en Star Fox, que fue un coprocesador matemático, que es lo único que tiene, que es lo que hace las gráficas, que el SEGA sacó un CD, que la verdad es bastante bueno, pero regresadamente es para juegos, no puede uno sacar ahí archivos o algo, no sé, ni trabajo. No creo que hay que sacar lo que dice el señor público. Pero dentro de unos cinco años, y ahorita lo tenemos nosotros, lo contamos con eso. La ventaja de lo que está diciendo el señor público, que tiene toda la razón, el contenido de los videojuegos, número uno, es videojuegos, que es entretener. Ahora, ¿con qué nos vamos a entretener? Lo mencionamos al principio del programa, hay videojuegos educativos, hay videojuegos de deportes, hay videojuegos que contienen estrategia que nos hace pensar y aventura. Bueno, Nino, yo creo que también debemos reflexionar hasta dónde es algo natural, normal, y hasta cuándo es algo que produce alguna alteración. Por lo regular, el juego es algo básico en la constitución de la personalidad de cualquier ser humano. Por lo regular, el juego nos ayuda a introyectar los valores de una sociedad, la cultura y la forma de comportarnos ante los demás. Actualmente vivimos en una sociedad sumamente tecnologizada, en la cual sí se hace importante que la persona conozca estos juegos, el niño, ya que es importantísima actualmente tanto la computación como toda la serie de aparatos electrónicos que nos ayudan a procesar y a conocer información. Yo pienso que lo perjudicial de los videojuegos es de que se tomen como una alternativa a la convivencia personal y familiar. Deben de ser un complemento de una relación familiar armónica. Porque también se ha comentado eso de lo de que si producen epilepsia o no. O sea, se sabe que los videojuegos por sí mismos no pueden producir epilepsia. La epilepsia es un trastorno hereditario. Hay un tipo de epilepsia que se desencadena en parte a la fotoestimulación, pero la persona ya tenía ese problema. Pero no tiene nada que ver con los videojuegos. No tiene nada que ver con eso. Entonces yo pienso que son aspectos que debemos reflexionar y saber hasta dónde es lo bueno y lo mal. David Tamez. Me da la impresión de que las llamadas que hace el público de nuestra república normalmente hablan de las maquinitas, no tanto de los videojuegos de casa. Se quejan de que los niños van y gastan dinero, de que le quitan el dinero a los papás, de que se distraen los estudios, demás. Me extraña que aquí solamente se vea Sega, Nintendo, Amiga, pocas maquinitas, máquinas operadas por monedas. Ahora bien, la gente pregunta si son buenos o son malos. Creo que hemos tenido dos o tres llamadas telefónicas relacionadas con maquinitas. Las demás han sido con los juegos. Muy bien. Ahora bien, me permite por favor terminar, señor. Gracias. Ahora bien, la preocupación de la gente es si son violentos, si promueven la violencia. Además, los psicólogos han hablado, los médicos también. Yo quisiera hablar, no desde un marco teórico, pero de la experiencia. Yo tengo dos hijas, una de 13 y una de 15 años, que juegan las maquinitas, juegan Nintendo, Sega también, desde hace muchos años. Y ellas tienen los primeros lugares en la escuela. Mi hija mayor salió de secundaria como la mejor estudiante del Instituto Tomás Jefferson, que tiene muy alto nivel académico. Perdón. Y sería bueno, sería bueno que si hablar un poquito más de las máquinas de operación, quisiera preguntarle al señor Oscar Gutiérrez sobre ese show, ¿qué dijo? A lo mejor nos sirve para conocer un poco más de ese mundo. El 21 y 22 de julio en Exibimex. Se van a exponer las mejores máquinas y las más actualizadas. Porque creo que es en frente del centro médico. Muy bien. 21 y 22. Tu nombre. Rubén Benítez. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a las personas del panel para saber qué tiempo es el apropiado que deba de jugar el niño para que no les afecte mentalmente, visualmente o no tras... Mira, ¿un niño de qué edad? A ver, ¿un niño de qué edad? Entre unos 12 años. 12 años. ¿Cuáles son sus calificaciones en la escuela? De 9.5. Bueno, yo creo que el tiempo que podría ocupar... A ese respecto es muy variable. Mira, dentro de las clasificaciones psiquiátricas existe un trastorno que se llama por adicción y dependencia a juegos. En esos casos son personas que toman un juego o algún tipo de juego de azar. Ya puede ser videojuego o cualquier otro. Y las personas dependen ya de ese juego. Pueden pasarse días completos jugando a ese juego. Ahora, incluso se puede decir que no solamente son niños, son adultos. Sin embargo, esto ya es una situación patológica. Dentro de la normalidad podemos decir que lo que se está diciendo una o dos horas es algo razonable. O sea, para que la persona se entretenga. Puede ser más tiempo si no interfiere con las actividades de la vida normal de la persona. No puede ser eso un sustituto de nada. Yo creo que lo mejor es que después de que haga todas las actividades, que salga a convivir con ustedes, que salga al campo, que se divierta, que vayan al cine, hagan todo lo demás. El tiempo que después le quede, yo creo que es decente para que se ponga a jugar un videojuego. Yo creo que podríamos hablar de dignidad o de adicción siempre y cuando el videojuego o el tipo de juego que el niño lleve a cabo lo haga solo, sin interactuar con amigos o con familiares o con seres humanos. Yo creo que eso es un signo de que algo serio está pasando en cuanto a las relaciones del niño con el medio ambiente, con el mundo en general. Yo creo que el jugar un día 10 horas un videojuego, aunque sea suene excesivo, tampoco es terrible. Puede haber sido un sábado o un domingo. Que no tenía otra cosa que hacer. Pero si a mí me hablas de un niño, un preadolescente de 12 años, que lo único que hace llegando de la escuela es tentarse frente a la máquina y a jugar y no tiene interacción con seres humanos, yo creo que estamos hablando de una enfermedad y muy seria. Bueno, a nivel de la escuela lo podemos manejar también de esta manera. Yo creo que si voy a tener mañana un examen de termodinámica, puedo llegar a jugar un videojuego educativo que esté interactivo con matemáticas, conocimientos, inglés, lo que necesite para la escuela. Que me esté despertando, entonces está Amiga, está Sócrates, varios productos, está Sega con cartuchos, Nintendo, que a nivel de matemáticas, y eso nos ayuda mucho. Y también no solamente son juegos educativos en sí, sino también existen algunos juegos que son de aventura, que estos juegos son tratando de un personaje en particular. Por ejemplo, hay uno que se llama Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Este juego todo es una aventura nueva de Indiana Jones, al mismo estilo que las películas. Entonces, este juego, sinceramente, una persona sola es un juego muy difícil superar. Pero en cambio, si se pueden reunir grupos de amigos o el muchacho con sus papás, pueden jugar el juego este entre varios y así, digamos, no se aleja tanto el muchacho. ¿Con respecto a Indiana Jones? Sugerencia. Una sugerencia. Lo que pasa es, como preguntó, que dañan, que muchos preguntan. ¿Dañan la vista? ¿Dañan la salud? ¿Qué es lo que puede ocasionar? Yo pienso que todos, ahora voy a decir cualquier marca, todas las marcas que estamos aquí representando, de hecho, ¿qué hacen? Sacar juegos. Sacan un juego bueno, ok, todos lo compran y todo. Pero yo creo que realmente a veces no se, ¿cómo le diré? No se preocupan por el niño, ¿no? Que lo esté jugando, que decir. Yo sé la curiosidad, yo fui niño. Ellos fueron niños, pero en su tiempo no tenían videojuegos como los podemos tener ahorita en casa. De llegar un niño y empezar a jugar unas cuatro, cinco horas, porque es la verdad, a mí me ha pasado. Yo lo he jugado cinco horas en el Street Fighter, lo he jugado, porque se emociona. Por lo tanto, me puedo pensar, ¿por qué Super Nintendo o Sega o X compañía no sacarán algo con las pantallas como lo que hace Amiga? Sacar un antirreflecante, una pantalla que no te amuele, que no te dañe la vista, que puedes pasarte cinco, ocho, diez horas en la computadora, no te daña la vista. Aparte, te ayuda muchísimo. ¿Por qué no lo sacan en una televisión de 16, 14? Pero lo existe, pero yo lo que pregunto. ¿Pero lo han hecho? ¿Lo han sacado así a nivel comercial? Sí, existe. Se llama la realidad virtual. Ya no va a dañar tanto porque son unos lentes. Ya no va a dañar tanto. Y los amigos que te están viendo. Porque el brillantez y eso, o sea, ya está calculado todos los colores. Porque lo que daña en el caso de los videojuegos no tanto es el videojuego, porque la televisión, porque la televisión es la que controla los brillos. Yo creo que eso está en color. Hay rayos. Y en el otro no. O sea, en el otro los colores van a venir definidos ya. Y lo digo, no, no, no. Se llama la realidad virtual, que es como los monitores en los que se mete el niño. Pero en este caso, uno va a estar en el simulador, porque la realidad virtual hacia donde uno volteó no va a necesitar monitores. Muy bien, étero. Va a ver todo el videojuego. Realmente que estamos perdiendo de vista nuevamente a lo que venimos aquí. Así es. Nuevamente estamos, que si se da, que si la pantalla, que si el Nintendo, que si no sé quién. Yo desconozco de esto, pero lo que sí sé es que estamos olvidando al ser humano. No es la vista, no es la brillantez, no es el tiempo. Estamos olvidando la calidad de relaciones humanas. Es lo que yo decía. Bueno, la calidad de relaciones humanas la abandona muchas veces el mismo núcleo familiar. Porque ya lo que pasa ahorita, muchos adultos le tienen miedo al avance tecnológico. Entonces dejan al niño solo. Que la computadora, dicen los papás muchas veces, yo no le entiendo a la computadora, juega tú. O haz tus programas tú solo. Eso no está hablando de la pérdida de relaciones. Yo creo que la pérdida de relaciones está en que estamos dejando que la tecnología nos avasalle de meternos 10, 20 horas, lo que sea, no sé, en una máquina. Hay que educarlos. Ya no necesitamos videojuegos. La televisión nos ha servido para aislarnos cada quien. Cada quien tiene televisión en su cuarto, cada quien ve un programa distinto, cada quien está en mundos diferentes. Y se está perdiendo la comunicación humana. No importa si es computadora, si es videojuego, maquinita o lo que sea. Todavía las maquinitas cuando menos implican salir a la calle y tener una interacción con otros seres humanos. Pero aquí todo el mundo ha aplaudido lo máximo de quedarse solo en casa sin interactuar. En la escuela hay una madurez. Porque lo que sucede es que en cualquier área de la vida una persona se puede ir a los extremos, tanto en la vida religiosa como en los videojuegos, como en una posición política. Y eso es irse a una situación de fanatismo. Yo considero que una personalidad en la medida en que está equilibrada, y de qué manera va a estar una personalidad de un niño equilibrada, en la medida en que tenga una buena relación familiar. Es básica la relación, la comunicación de los padres. Ahora, algo que yo sí he identificado es ese temor de muchos adultos ante la tecnología. Por ejemplo, hay adultos que no aceptan que en una casa hay una computadora, siendo que es un elemento indispensable para procesar y manejar la información en esta época. Ahora, los videojuegos pueden ayudar a que el niño se acostumbre a manejar este tipo de formas de manejar la información contemporánea. Actualmente ya están desapareciendo incluso los relojes mecánicos. Eso ya es algo de la cultura. Los niños ya tienen calculadora desde la primaria. Incluso los libros en un futuro probablemente tiendan hasta a desaparecer, incluso hasta a escribir a mano, ya que hay computadoras pequeñas que uno las puede traer en su portafolio. Eso es algo de la cultura contemporánea, que no se lo podemos quitar a los niños. Muy bien, voy a un corte y regreso para despedir a nuestros invitados. Martín Humberto, de 13 años, de Torreón. Nino, repite otra vez el programa, haz otro programa. Felicidades por el día de hoy. Carlos Alberto Morales, soy súper aficionado del Nintendo. No me llegó la revista de mayo, ¿me la puedes enviar? Te dejo mis datos. Yo sé lo mismo. Gerardo Mendoza, los videojuegos no fomentan la piratería. Omar González, 9 años. Los empresarios se basan en darle los precios a cada juego y a veces se les pasa la mano y los dan muy caros. Cristian Flores, 12 años, Mérida, Yucatán. ¿Por qué no va a salir sangriento el combate mortal? Más que nada es para bajar el nivel ahora sí de violencia. Inclusive la máquina arcade tiene un switch atrás para poder bajar el nivel de violencia, pero los dueños, los propietarios de las máquinas los ponen para darle más atracción hacia el juego. Carlos Ramírez, ¿por qué SEGA no ha sacado un videojuego portátil? Sí, lo tienes el Game Gear. Es un videojuego a colores y se convierte en televisión. Raúl Valero, Reynosa, Tamaulipas. ¿Cuándo va a salir el séptimo invitado de Super Nintendo en Compact Disc? Sí, comentaba que el Super Nintendo, platicando con la gente de Nintendo, va al contrario de sacar el CD, va a sacar una máquina de 32-bit que nos va a dar mucho mayor resolución que el CD y el CD posteriormente con mucho más tecnología y más economía. Claudio Gordillo, 10 años, soy fanático del Nintendo, me gustaría que ampliaran la información en la revista de los nuevos juegos por salir al mercado para que estemos listos a adquirirlos. Víctor García, 12 años, de Veracruz, ¿cuánto cuesta un SEGA Master? Un SEGA Master System, 1.370. Carlos Herrera, los videojuegos, repitan fechas, hagan exposiciones, Nino Canuna, haz más programas durante todas nuestras vacaciones. Jonathan Menegas, 13 años, Super Nintendo, el mejor. Mi videojuego favorito es Combate Mortal, Luis Zavala, Morelia. Tengo Super Nintendo y SEGA. Cuando salgo a comprar o a rentar videojuegos de Super Nintendo, las hay todas. Cuando busco cartuchos nuevas de SEGA Genesis, nunca los encuentro. Pienso que SEGA debería de promover y fomentar sus productos. Desde hace como dos años no consigo en variedad de juegos aquí en Morelia, Michoacán. Puede ir a varias compañías donde se rentan casetes. Mejor regálale un casete, ahí están sus datos. Ok. Jonathan García Barreto, de 6 años, los niños no deben jugar muchas horas con el videojuego. 6 años. Ya que les daña los ojos. Yo solo juego una hora cada tercer día y estoy muy bien de mis ojos. Bueno, con respecto a eso, por ejemplo, está el Carmen Sandiego. Y tiene 6 años. Hay que llevarlo al oculista porque puede tener problemas. ¿Pero por qué? También. De 6 años, ¿pero por qué va a tener problemas? Sí, es posible. Si él está muy contento, juega un día cada, una vez cada tercer día. Bueno, también no va a ser un muchacho listo porque en casi todas las cajas de los videojuegos viene un aviso. Que deje de descansar tantito después de cada hora, media hora. Pero no está diciendo que está mal de la vista. No. Rubén Arellano, no sean ingratos. Hablen de sus inicios como videojugadores en las propias máquinas de la calle. Cristian Erazo, de 13 años, de Veracruz. Recomienden un buen juego. Ya sacaron las pistolas de SEGA. Fernando Salomón, 11 años, Veracruz. ¿Por qué no sacan el arte de pelear en Super Nintendo? Ya va a salir. Jorge Cervantes, Santa Rosalía, Baja California Sur. Compramos el SEGA, Desilusión. Trae un control y no dos para compartir el videojuego. Bruno Soto, Moreno. El Master System, perdón. El Master System, que es de 8 bits, trae dos controles. El Genesis sí trae un control, pero se vende el otro como accesorio para que jueguen entre dos personas. Bruno Soto, Moreno, 12 años, Querétaro. Felicidades a Nintendo y al club y a la revista. Fernando Said, Las Lomas. Los videojuegos son para divertirse, no para estudiar. En ese caso, cómprense una computadora y te dejo todos mis datos aquí en Las Lomas para inscribirme en la revista Nintendo, que si le hablas por teléfono. Mario Guerra, Nuevo Laredo, Tamaulipa. Los juegos, mientras no sean de ataques, son buenos y hay que tomarlos como juego y no como un vicio. Yo voy a un corte, regreso para despedir a nuestros invitados y también despedir el programa. Nuestros invitados, licenciados Cargutierres del Bosque. ¿Algo más que quieras agregar? Me gustaría mencionar que en este programa efectivamente se manejó mucho lo que es el videojuego en la casa. Y si más adelante ustedes pueden organizar un programa de videojuegos de arcada, creo que es un tema que podemos hablar bastante e invitar a personas que estén involucradas en el videojuego de arcada. Muy bien, muchas gracias, señor Francisco Antonio Ramírez. Antes que nada, gracias por tu invitación. Y te quería decir que si vas a organizar otro programa de videojuegos, haz uno con videojugadores para que se evite el problema a veces de marcas también. Y no sé si puedo dar mi teléfono porque luego hay gente que quiere saber acerca de juegos o cosas así. 652-87-41. Ahí me pueden llamar, yo les puedo aconsejar acerca de videojuegos, de qué tipos de programas tienen. No hay ningún problema. Ahí voy a tener una contestadora, dejen su mensaje y yo les atiendo. Asesoría Ramírez, ICA de CB. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti. Doctor, Andrés Roche. Nino Canumpus, en primer lugar, gracias por tu invitación. Y quiero referir de que este tipo de juegos es algo de la cultura contemporánea y que definitivamente no nos podemos sustraer a él. También el juego es algo fundamental para el niño ya que permite el desarrollo de su personalidad y lo capacita para su desarrollo integral como adulto. Lo que debemos hacer los adultos y los profesionales en estas áreas es básicamente normar y regular a los niños para que no se convierta en un vicio o una adicción. Pero definitivamente no se puede prohibir el uso ni se puede negar a los niños, ya que es algo de nuestra cultura. Muchas gracias. Dino, gracias. Señor Jesús Medina. Bueno, yo nomás quería mencionar que en sí el programa es de videojuegos, pero fue para adultos porque los niños, todo lo que querían saber, no se enteraron de nada. No nos dejaron esos adultos aprender a los niños nada. Entonces, si es un programa, no dejar de mencionar los juegos nuevos, sobre todo las Arcadias, que es de donde vienen. Jugarlos, exactamente. No, ni invitar psicólogos. Gracias por el invitación. Ni invitar psicólogos. Sí. Tampoco. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué te ha estado criticado? Joven Antonio Valera. Bueno, yo quería decir nada más que este programa otra vez fue marca contra marca, marca contra marca. Y los únicos que van a juzgar, al fin y al cabo, son los que van a comprar el aparato. Lo que decía aquí mi compañero, está bien, o sea, no invitar, hacer un programa de videojuegos, si quieres, con psicólogos, y que ellos hagan su programa y que discutan si está bien, si está mal. Pero hacer otro programa también para resolver todas las dudas. Llamaron que cómo se podía meter al hoyo negro, que cuál era, que qué juego recomendaban, que por qué Mortal Kombat esto, por qué el otro. Y la verdad no se puede. No se puede. Oye, cuando vengas al próximo programa, tú tampoco vas a venir como jugador SEGA para que no sea marca contra marca, porque tú te pusiste jugador SEGA. Sí. ¿Sí? Muchas gracias. Licenciado Enrique Gaitán Brown. Muchas gracias, Nino, por el programa. Y nuevamente quisiera enviar una invitación a todas las gentes que quisieran conocer las novedades. Tenemos una sala permanente de exhibición en Dizam, que es la distribuidora exclusiva de SEGA en México, que está en Acueducto Río Hondo, número 30, en la colonia Lomas Virreyes de Chapultepec. Cualquier duda que tengan, como dice Francisco, nos pueden llamar al 520-77-90. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Etel Kusner. Yo creo que, a riesgo de reiterar lo mismo, sí me gustaría llamar la atención acerca del exceso en cuanto al juego, en detrimento de las relaciones humanas. Yo creo que eso es lo más importante, poder cuidar que el niño tenga relaciones humanas, relaciones interpersonales, tanto con adultos como con otros niños, y que no vaya el videojuego en detrimento del empobrecimiento, pues, de su propia personalidad. Muchas gracias, ingeniero Roberto Pozos. Gracias por la invitación, Nino. Yo también quisiera, pues, invitar a la gente a que conociera otros sistemas. Si quiere conocer más acerca de lo que es el Compactis Interactivo, estamos en el teléfono 5870761, y la dirección es Norte 45, número 669, Colón de Industrial Vallejo, para que vean. ¿Son educativos? Son educativos y culturales. Estamos haciendo muchos títulos, y yo creo que vale la pena que toda la gente lo conozca, que conozca qué es lo que estamos haciendo. Vienen ya películas interactivas, en donde tú puedes cambiar el final de la película, y puedes escoger a los actores. Esto va a ser posible muy pronto, y toda la gente que quiera saber de las novedades, pues, que acuda con nosotros a Philips Mexicano. Muy bien. Oye, ¿y los programas de televisión también pueden escoger a los conductores? Yo que también vas a poder quitar. Ah, para escoger a uno, o al otro. O al de aquí me cae bien mal, que esté en este programa, para escoger a otro, que lo venga a sustituir. Muchas gracias. Gracias. Señor Amador Rodríguez. Gracias. Gracias. Yo nada más quisiera decirle a los padres de familia, como decía la doctora, que traten de jalar más a sus hijos, y que hagan un núcleo familiar armónico, que no los separen tanto, que se eduquen, y que eduquen también a usar la tecnología. Porque como viene el mundo, o sea, viene muchísima tecnología. Como le estamos viendo que ya salió el CD, va a salir la realidad virtual. Y todo lo que se promete, o sea, en cuestión de marca, de mi marca, que se haga, todo ha salido. Incluso también tiene juegos educativos y juegos recreativos. Gracias. Muchas gracias. Señor Yuri Thatcher. Gracias, Nino, por la invitación. Y pues, ahora sí que en el programa sí se llegó a perder un poquito el tema de lo que son los videojuegos. Entonces, yo quisiera decir, o sea, los videojuegos no son ni malos ni buenos, son simple y sencillamente una diversión, como leer un libro, que igual una persona se perde jugando un videojuego que leyendo un libro. Eso se les sucede a todos. Pero solamente quisiera yo decirles que, pues, no piensen que los videojuegos son malos, que nada más lastiman y no sirven de nada. Si no lo he dicho, nada más son un simple pasatiempo, y pues, nada más que los traten de conocer un poquito más. Muchas gracias, señor Adrián Carvajal. Bueno, pues, antes que nada, agradecer tu invitación. Y este, mi comentario final es casi igual que el de los tres jugadores que están allá enfrente. Este programa se salió un poquito de tema, no fue por los jugadores. Y ahora me gustaría hacer una invitación a todos los videojugadores en general, acerca de la presentación que se va a hacer de Street Fighter. Muchos habían pedido que se hicieran presentaciones en México. Esta es la primera oportunidad de que tenemos que se haga una presentación. Y depende el éxito, o sea, cómo se comporte la gente y la participación de todos, es la forma de que las compañías se fijen y se hagan todavía, se sigan haciendo este tipo de presentaciones. Es la primera vez que se hace una de este tipo en lo de Nintendo. Y esperemos que sigan habiendo más presentaciones de este tipo. ¿Con algunos ajustes? Sí. Muchas gracias. Licenciado Gustavo Rodríguez. Bueno, yo nada más, la pregunta más insistente que nos ha llegado a la revista, y que de todas maneras se ha estado dando aquí. ¿Qué pasa con el CD-ROM de Super Nintendo? Pero cuando Nintendo salga a principios del próximo año con su sorpresa, va a ser realmente algo interesante. Nintendo no va a ser una silla antes de tener el caballo. Cuando salga la silla va a salir con todo el caballo. Es decir, va a haber muchos videojuegos, realmente juegos muy diferentes y mucho más revolucionados. Y por último, también quería invitar a los dos doctores, ahora sí que aquí comprometiéndome abiertamente, para que, si es posible, nos escriban algún artículo para la revista. Nosotros sentimos una gran responsabilidad en la revista. Así lo hemos manejado, hemos tocado todo tipo de temas, y nos encantaría que pudieran colaborar con nosotros. Muy bien. Muchas gracias en nombre de los jóvenes médicos. Licenciado Carlos López Zambriz. Bueno, antes que nada, quiero agradecer tu invitación. Y más que nada, decirle a todo el público que cualquier sistema es bueno, sabiéndolo jugar. Y aparte los invito para que conozcan un poco más de lo que es Comodora Amiga. Como puedo decirlo, no hay ningún problema. Están, como dijeron hace rato, que no había nada que exposiciones de videojuegos y todo eso. Nosotros estamos abiertos toda la semana, de lunes a sábado, los esperamos. El teléfono es 605-2890-605-3417. Y donde estamos ubicados es el municipio libre, 187B. Ahí los esperamos, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier tipo de videojuegos. Los esperamos. Y más que nada, como dijeron mis compañeros, esto se tornó muy diferente a lo que es videojuegos. Muchos quieren saber tácticas, quieren saber lo que hay, ¿no? Lo que es decir el videojuego. Realmente el primer videojuego, ¿cuál fue? Y las causas. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana iniciamos con prevención del SIDA, posteriormente tarjetas de crédito. El jueves 8 de julio, Selección Nacional de Fútbol. Viernes 9 de julio, Chavos Banda. Y nos están haciendo sugerencias y recomendaciones para salir también con alerta sísmica y con algo que, bueno, pues lo estamos viviendo, sobre todo en el área metropolitana, las inundaciones. Vamos a hacer ajustes en nuestras fechas para presentarlo a usted mientras permanecemos en la Ciudad de México. Lunes 12 de julio, Teatro Infantil en México, aquí también en XCW. Del martes 13 al viernes 16, Monterrey, Nuevo León. Del martes 27 al viernes 30 de julio, Ciudad Juárez, Chihuahua. Del lunes 2 al viernes 6 de agosto, Cuernavaca, Orelos. Muchas, muchas gracias a mis compañeros del staff, a mis compañeros de producción, a mis compañeras en el apoyo telefónico. Recuerde toda la información con mi compañero, Abraham Sabludowsky, a las 14 horas, en 24 horas. Buenas tardes, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canú. Buenas tardes, me despido de usted. Buenas tardes, me despido de usted.